Hola a todos y bienvenidos a Técnicas de Pesca y Más Hoy les tengo un videíto que yo lo quería realmente dejar para cuando este canal creciera un poco más que tuviera más subscribers, que tuviera más movimiento yo quería hacer este video, pero realmente ¿saben qué? lo voy a hacer desde ahora para que aprovechen porque la temporada de este pescado que les voy a enseñar hoy está a punto de cerrar para que tengan un tiempito en el cual puedan usar esta técnica y puedan coger este pescado que he deseado por muchos les voy a enseñar cómo pescar palometa el Permit, esa es una de mis especialidades es uno de los peces que más yo pesco desde los puentes, es una de las cosas que más me gusta hacer a mí desde el puente cuando yo voy a pescar a los puentes a lugares como los Cayos o cualquier lugar que yo pesque que sea de orilla, casi siempre lo que quiero buscar es palometa, el Permit es el pescado que me gusta seguir para empezar, primero que nada la línea, que es lo más importante no pueden usar línea Braid la línea Braid el hilo no lo pueden usar para nada si están pescando en un puente como lo pesco yo de la orilla donde hay pilotes hay columnas hay piedras muy grandes no pueden usar hilo este pescado es muy fuerte cuando ese pescado engancha la línea que sale corriendo el hilo cuando el hilo toca la columna al momento se parte la línea eso es así de rápido no sirve tienen que usar línea monofilamento que sería el nylon como le dicen muchas personas la marca que ustedes quieran usar a mí personalmente me gusta Momoy High Cash esa es una de las mejores que existe en el mercado en mi opinión y es la que más me gusta tienen que usar línea mínimo 50 libras mínimo vuelvo y repito este pescado es parecido al robalo el snob cuando él coge la carnada que se da cuenta que está enganchado al momento se pega a las columnas se mete bajo los huecos se mete abajo el puente así son muy inteligentes la línea suya va a tocar la columna a no ser que usted coja una palometita pequeñita que es muy fuera de lo común normalmente en los lugares que yo pesco son de 15 libras en adelante de 15, 30 y mucho más pero bueno queremos usar líneas de 50 a 60 libras más o menos lo que yo uso depende de la que tenga en este momento mire este 60 está la que estoy usando yo ahora mismo 60 libras el líder de adelante va a ser 50 o 60 libras pueden usar líneas regular pero es muy recomendable por supuesto usar fluorocarbon porque se ve mucho menos debajo del agua que pasa como le voy a enseñar como hacerle como preparar el sistema para coger este pescado ya sabemos la línea tenemos que usar segundo el plomo depende con la corriente donde estén pescando yo normalmente uso plomos grandes 8 a 6 onzas no menos que eso uso yo normalmente esto es lo que yo uso en los puentes de los callos en otros lugares uso 4 y 5 dependiendo de las corrientes pero para los callos 8 a 6 onzas verdad ese 8 12 onzas lo engancho con unas presiguitas de estas no sé si no sé el nombre como se llama realmente ni en español ni en inglés la verdad no sé como se llama estas presiguitas lo que yo hago voy a enseñar como la engancho en el plomo es fácil coger el plomito le ponen la presiguita por dentro verdad y así y lo cierran así que hacen un poquito de fuerza y aquí queda enganchado ya si no tienen la presiguita fácil le cogen un quita vueltas verdad eso le quita vueltas y le amarran un pedacito de línea con el plomo y hacen la misma función que la presilla pero bueno por lo mismo mucho más fácil es enganchar la presilla que estar amarrando líneas y queda bien pegadito al agua como yo lo quiero no queremos usar una línea y si van a usar línea no usen una línea larga yo personalmente yo voy a explicarle como yo lo pesco a las personas que pueden tener otra opinión mi opinión como me gusta hacerlo a mí yo quiero que el plomo esté lo más cerca del agua posible yo no quiero mi cangrejo en el agua flotando yo quiero que el cangrejo mío esté en el piso naturalmente como ellos lo cogen es como yo lo pesco pueden hacerlo de otra manera y tratarlo a lo mejor le va bien pero yo me va muy bien cogiendo de esta manera ok ya tenemos el plomo ya sabemos la línea ahora vamos a hablar del anzuelo muy importante pueden usar jayhawk que es el anzuelo regular que todos conocemos pero el circlehawk el anzuelo redondo en español me imagino que le dicen anzuelo redondo que es el que tiene la joroba hacia adentro que a muchos no les gusta para esta pesca es muy buena muy eficiente ¿por qué? te voy a explicar por qué esta pesca es de mucha paciencia no es que usted vaya va a tirar su cangrejo y ya va a esperar que pique para cogerlo se va a volver loco si hace eso usted tiene que coger su vara preparar esto tirarlo y dejarlo tranquilito ahí el circlehawk cuando el pescado viene y se come la carnada y sale corriendo el circlehawk solito se le va a poner en la orillita de la boca en la benba del pescado y solito se va enganchando cuando usted llega a la vara no ala duro simplemente recoge un poco de compresión y el anzuelo se entierra solito y hace su función no tiene que alar duro no lo ale duro porque si lo hable duro es muy posible que se lo saque de la boca y no coge el pescado acuérdese que siempre que usen circlehawk solo recojan nunca alem ok el anzuelo que yo uso es número 5-0 es importante el tamaño del anzuelo porque si es muy grande lo van a ver mucho más fácil si es muy pequeño no se le va a enganchar en la boca porque la boca de los permit es bien gruesa es como una goma casi que cuando lo cojan lo van a ver que la boca es como si fuera una venda hinchada como una goma pero bueno el anzuelo que yo uso es 5-0 de esta compañía mi preferida en todos los anzuelos que uso yo es esta compañía un poco cara pero la verdad vale la pena es Honor la compañía Honor yo no tengo nada que ver con esta gente esta gente a mi no me dan un peso por enseñar su anzuelo pero realmente el producto es muy bueno y se lo quiero compartir a ustedes una vez más queremos usar Honor 5-0 miren el anzuelo vamos a ponerse aquí para que lo puedan ver bien este es el que quieren usar el Mutual Circle Hook 5-0 ya tenemos la línea el plomo con la presidita y el anzuelo ahora vamos a explicarles cómo van a prepararlo verdad ok vamos a decir que esta es mi línea vamos primero a enganchar el anzuelo el nudo que van a usar el nudo que más les gusta a ustedes ok ya tenemos el anzuelo preparado verdad así como debe quedar tenemos nuestra línea con nuestro anzuelo perfecto qué cantidad de lira le vamos a dar qué distancia yo uso yo lo que uso son mis manos dos veces extiendo mis manos de esta manera bueno aquí no lo pueden ver en el video pero bueno extiendo mis manos de punta a punta y saco esta cantidad de línea dos veces verdad a la segunda vez esto es automático me imagino que debe ser uno alrededor de 10 pies 11 pies le quito un poquitico como un pie es menos y ahí lo corto es mayormente como yo lo hago no me sé la medida exacta pero es el mínimo va a ser entre 10 12 pies un poquito más un poquito menos no va a ser ninguna diferencia verdad ya tenemos el líder verdad que viene siendo la punta del anzuelo de la línea donde está el anzuelo que lo podemos usar fluoro carbón que es mucho más eficiente 50 a 60 libras en la línea vamos a enganchar un quitahueltas un quitahueltas no muy pequeño y no muy chípico como diríamos queremos un quitahueltas fuerte que aguante esto porque estos peces hablan duro la gente no me creen muchas personas no me hacen caso que les he contado cómo hacerlo van a pescar sin las cosas correctas y pierden el pescado los permen no pican todos los días hay días que pican muchos hay días que no pican ninguno puede ir 3-4 semanas y no pica uno son así y a veces están ahí que los está viendo no comen así es la pesca así es la pesca del permen y más que estamos usando líneas gruesas es más difícil cogerlos pero qué pasa si usamos líneas finas no lo cogemos ¿qué hiciste? pinchaste el pescado ahora es más inteligente se va cuando él se va se lleva otros con ellos casi siempre andan juntos y cuando uno sale corriendo salen corriendo otros con ellos por eso no vale la pena hacer las cosas mal por lo menos de puente hay que hacer las cosas bien para que logren coger el pescado yo les puedo enseñar varias fotos de tantos que he cogido yo haciéndolo así eso significa que esto funciona ¿verdad? ya tenemos aquí la vuelta amarrado ok ya tenemos aquí la vuelta amarrado ¿verdad? ya la vuelta está amarrado le dejamos un poquitico de tag larguito no importa porque eso no lo va a ver el pescado es mejor que más seguro si le dejamos un pedacito aquí larguito perfecto tenemos el anzuelo la línea con el quita vuelta ¿verdad? vamos a coger ahora la línea que viene de su vara de su carrete de donde esté de lo que esté usando va a coger esta línea y va a pasar primero que nada la presidita con el plomo ¿verdad? lo vamos a meter por el quita vuelta la parte del quita vuelta y así debería verse ok y lo va a dejar pasar correr hacia atrás después les voy a enseñar lo que yo uso rapidito después vamos a usar una de estas cositas a ver si la pueden ver aquí en la cámara una de estas cositas a ver si la pueden ver o una bolita venden de los dos tipos una cosita como esta o una bolita ¿para qué se usa esto? fácil voy a ponerla aquí rapidito y enseñarles ¿para qué se usa la bolita esta que le estoy hablando? fácil cuando esta bolita ahora va a llegar a quita vuelta no va a dejar que el plomo siga caminando ¿verdad? vamos a amarrarle y quita vuelta para explicarles para que vean más fácil vamos a amarrarle y quita vuelta que viene con el líder y son suelos aquí les enseño cómo esa bolita plástica que le puse no deja que pase hacia acá porque en muchas en muchas ocasiones como esta la presilla que estoy usando tiene un quita vuelta bien grande y este otro quita vuelta muchas veces pasa a través de él eso es muy importante de usar una cosita aquí para que no esté pasándose y no se vaya hasta el anzuelo vamos a mirar este corto clip para que vean cómo enganchar el cangrejo que vean más fáciles Bueno, vamos a decir que ya tenemos todo preparado, el cangrejo está tirado todos lo hicieron como les estoy explicando que lo hagan y tengan la suerte de que un pescado les pique una vez más no valen, lo he visto muchas personas que llegan y cogen la vara y le meten unos jalones que parece que quieren matar el pescado antes que llegue, no, van a coger su vara, cogen la mano lo más rápido posible, por supuesto, si ven mis videos, lo han visto, cuando lo cogen en la mano, recogen no halen, para que no le saquen el anzuelo de la boca, lograron enganchar el pescado, perfecto ¿qué van a hacer? van a ajustarle el carrete en ese momento duro, pero que aún haciéndole bastante fuerza, salga línea del carrete, que sea fuerte porque usted quiere que el pescado se canse lo más pronto posible porque como les expliqué, van a empezar ahí para las columnas, cuando el pescado se mete en la columna ¿qué hacemos? fácil no apriete, no trate de hacer presión al contrario, ahí va a aflojar el carrete un poquitico más para que la línea no se quede parada en la columna rozando y rozando y rozando usted quiere que la línea vaya pasando va a ir rozando, pero va a ir pasando suavecito y que va haciendo, la línea se va dañando pero poquitito, no se va dañando completamente ¿qué pasa? cuando el pescado ya se cansa de estar lavando a un lado, eventualmente ellos cogen para el otro lado, cuando coge para el otro lado le aprieta un poco el carrete y ahí empieza a trabajar lo más fuerte esa es la función de esta historia cuando el pescado está pegado al pilote suavecito y con calma, no se apure que él sale, déle su tiempo a veces, bueno, si se trabaja de una manera imposible de sacarlo, él sobrevives no va a poderlo coger pero paciencia cuando el pescado logra salir de la columna cuando usted lo logra sacar de la columna ahí lo aprieta otra vez y empiece a trabajarlo lo más duro posible hasta que lo logra traer a la orilla y lo pueda coger en mi caso, yo pesco arriba del puente yo lo cojo con una neta de esas grandes de los puentes que se usan si usted está pescando en un lugar que no es un puente que es abierto use 30, 40 libras 25, si los pembes son grandes no se los recomiendo porque la pelea va a ser demasiado fuerte yo les recomiendo mínimo 30 libras fluorocarbon mínimo máximo 40 libras si está pescando donde no hay columnas ni hay obstáculos ahí se usa fácil, sin problema 30 a 40 libras que carrete y que vara queremos usar nada en especial queremos usar un carrete lo más grande posible para que le quepa bastante línea porque estamos usando 60 o 50 libras si usa un carrete pequeñito por supuesto le va a caber de línea muy poquito pero queremos usar un carrete lo más grande posible el drag lo que es la fuerza del carrete normalmente la mínima que normalmente traiga va a ser suficiente si lo cierra completo entonces la vara queremos una vara que no sea demasiado flexible que sea un poquito fuerte para que pueda trabajar el pescado estamos hablando que los peces las palometas que normalmente pican en estos puentes son de 15 a 30 a 35 libras si usa una varita de esas muy flexible no le va a ayudar a lo que es a trabajar el pescado si queremos usar una vara medium heavy como le dicen que sería regular en el medio cuáles son las condiciones ideales fácil no importa si es en la mañana si es en mediodía si es en la noche ellos pecan a cualquier hora pero muy importante si están pescando de día principalmente de noche esto no aplica pero de noche que el agua esté un poco turbia significa que el tiempo que las condiciones no están bellas que están un poquito nublado que hay un poco de aire que el agua se está moviendo y está un poco turbia no queremos que el agua se ponga blanca fea horrible como a veces se pone no cuando el agua está un poco turbia eso nos ayuda porque estamos usando una vez más línea gruesa anzuelos grandes ellos no son bobos y queremos que el agua esté un poquito turbia aunque no lo crean eso nos ayuda muchísimo a la hora del pescado picar donde queremos tirar el cangrejo nadie sabe si ustedes lo saben díganmelo porque no lo sé yo las he cogido yo he llegado y he tirado mi cangrejo pegado al pilote he tirado hacia adelante he tirado lejos y en todos los lugares las he cogido a veces adelante a veces atrás a veces en el medio eso si no lo sabe nadie donde van a estar ellos normalmente andan en escuelas a veces anda uno que otro solo pero normalmente andan en escuelas la escuela puede estar en cualquier lugar y a veces cuando la está viendo abajo el puente o algo así le tira ahí pocucho no se preocupe donde la esté viendo sino donde usted crea donde crea que va a coger el pescado si está tirando más una vara tira una cerquita una lejos para que tenga más opción a coger el pescado señores yo creo que he cubierto todas las partes sobre esta pesca si hay algo que se me olvidó algo que usted cree que es importante que no la mencione por favor déjeme saber que con mucho gusto se la escribo en el comentario o de alguna manera se la dejo saber si van a pescar y usan mi técnica y lo logran coger les agradecería que me dejen saber porque me siento bien que alguien lo hizo y les funcionó este video lo hice ya en inglés hace mucho tiempo y muchas personas lo han usado y han cogido muchos permets y a mi me alegra mucho que ustedes lo hagan y les funcione como ya les he explicado anteriormente yo no mantengo ningún secreto lo que ustedes quieran saber sobre mis pescas yo se las explico con mucho gusto lo único que les pido es que me dejen un like en el video y se suscriban si no lo han hecho todavía y nos vemos en la próxima